¿En qué anda la patica floja, chico? Déjame llamarlo para ver. ¡Epa! ¡Quiero caerse tronquito de verga! ¡Ja, ja, ja! Oye, Pati, qué colecto. Mira, probaste la mierda de Maggioni. Sí, piacito de vaina, oíste. Ajá, cuéntame, ¿te funcionó? ¡Pandeira! Más nada, bicho. Sí, pero la jeva no vino. No, tú es que lanzame siete autogol, weón. ¿Cómo será que te hace un ejercicio para que mala, weón? Coño, Pati, qué asco, weón. De pan y todo que me tienes olvidado, chamo. Los panas son los que le lanzan un ring a uno. Bueno, que te lanzan un ring, vale. ¡Te lanzan un ring! Mi decisión ha sido, si no me llamas, no te llamo. Si no me buscas, no te busco, sí. ¡Mierda! Coño, Pati, qué flan, tú sabes que anoche me fui con una rumba y estaba el carajo ese que tiene la culebra conmigo. ¿Un carajo tiene una culebra contigo? ¡Mierda! No, joda, weón, nos caímos a piña durísimo, weón. ¡Se cayeron a piña! A través de la orina, dime qué fruta lo hace, además de la piña. Hace grandes cantidades de vitaminas, no dure un segundo en comerte una piña. Allá hay una piña, allá hay otra piña. ¡Mierda! Si no fuera no venío, no lo fueran agarrao. Y eso que te lo dijeron, ahora tenemos el canal.